Saludos a todos, bienvenidos de vuelta, y es hora de otro evento en Yu-Gi-Oh! Master Duel En este caso es un evento de Synchros y Xyz Originalmente mi plan era simplemente usar los Speedroid de nuevo Pero al mismo tiempo quería hacer un mazo nuevo, así que estuve buscando por ahí que podía hacer Y encontré este mazo, todo el crédito de este mazo es de Tien en Youtube Va a ver un enlace abajo al video original Gradius Beatdown Y al parecer este mazo tiene una historia de ser, no hiper competitivo, pero estar haciendo marcas en el Mera de Yu-Gi-Oh! en algunos casos Ahora, la versión original del mazo de Tien tenía 0 negate, 0 trampa y cosas así Yo decidí colocarle unos cuantos negate y unas cuantas trampas solo por si acaso Para intentar darle un poco más de resistencia al mazo ¿Funciona? Bueno, ya verán Una copia de Maxi y dos copias de Ash Blossom son como más que suficientes en mi opinión Ash Blossom puede fácilmente detener combo y Maxi me puede permitir conseguir las cartas que necesito Después están todas las naves de Gradius Tenemos en Victory Viper XX03 Cuando destruye un monstruo en batalla gana uno de los siguientes efectos 400 ataque permanente, destruye un hechizo trampa o carrera en el campo O invocar un token de opción que es básicamente una copia del Victory Viper Y se destruye cuando Victory Viper es destruido Como pueden ver los efectos son literalmente derrotas enemigos y ganas power-ups Tres copias de Blue Thunder T45 Este básicamente invoca un Thunder Option Token Que es de máquina nivel 4 de luz, ataque y defensa 1500 Y el token no se puede usar para invocaciones tributos Simple y es el más fuerte de las naves en poder base Dos copias de Ones, originalmente eran tres pero no me alcanzaba para hacer tres Durante la mainframe este monstruo puede regresarse a la mano Que no es muy usado El segundo efecto Cuando un monstruo de luz que yo controle batalle Puedo descartarlo a la mano y mi monstruo gana el ataque del monstruo con el que está peleando Esencialmente me permite eliminar cualquier monstruo Ya sea atacándolo yo o ellos atacándome a mi Y cualquier mazo que use monstruo de luz usa Ones en general Dos copias de Jade Knight Esta carta no estaba en el mazo original de Tien Decidí añadirla yo porque Si está en posición de ataque Los monstruos máquinas con 1200 menos de ataque No pueden ser destruidos por efectos de trampas Ahora no sé que tan útil es en general esto No he podido usar el efecto directamente Pero el segundo efecto que también me ayuda Cuando es destruir y enviar al cementerio en batalla Puedo conseguir una máquina de luz de nivel 4 menor Así que permite en caso de buscar a los Stars o a los Extenders Básicamente Dos copias de Falcon Vera Cuando él destruye un monstruo en batalla puede Enviar un monstruo máquina Con ataque 1200 menos del mazo al cementerio O invocar uno del cementerio Ya van a ver cuál es el monstruo principal que vamos a buscar con eso Dos copias de Lord British Space Fighter Cuando destruye un monstruo en batalla puede Atacar de nuevo Destruir una carta boca abajo en el campo O invocar un token de ataque y defensa 1200 Luego de eso dos copias de Silver y dos copias de Gold Gadget Originalmente eran tres de cada uno Pero saqué una copia de cada uno para los Ash Blossom Solo por si acaso Cuando son invocados pueden invocar un monstruo máquina de nivel 4 a la mano Y si son destruidos por batalla o efecto de carta Pueden invocar al otro gadget Básicamente Pueden invocar en realidad cualquier gadget Pero la idea es entre ellos dos Básicamente Y finalmente la carta principal Tres copias de Big Viper T301 Cuando un ataque involucra a uno de mis monstruos y un monstruo oponente Puedo invocarlo de la mano al cementerio Pero se remueve cuando se vaya al campo Y después de eso le da a todas las demás máquinas de luz 1200 de ataque extra Uno de estos ya convierte por ejemplo a Victory Viper en 2004 A Blue Thunder en 2009 A los Gadget los convierte en 2007 y 2009 2004, 2004 y 2200 Y los convierte en decentes atacantes Que pueden aguantar un poco En términos de hechizos las bases Ray Geki, Harpy's Feather Dusters, Monster Reborn Foolish Burial para colocar Big Viper en el cementerio Ties of the Bread Esta es una carta en el caso de que tenga que jugar primer turno Pagando 2000 puntos de vida Puedo invocar, elegir un monstruo nivel 4 menor que yo controle No puedo invocar ni atacar el turno que usa esta carta Pero puedo invocar dos monstruos del mazo Del mismo tipo, atributo y nivel Pero con diferentes nombres Entonces por ejemplo De una nave puedo ir a las otras dos Puedo colocar Una copia de Victory Viper Para que después vaya al cementerio Etcétera, etcétera Básicamente Dos copias de Iron Cold Si tengo un monstruo maquina Me permite resucitar un monstruo maquina en el cementerio Pero sus efectos son negados Y se destruyen al final del turno Esto ayuda a conseguir materiales para los hechizos después Dos copias de Limited Removal Pase en los mazos maquina Dos copias de Inferno Reckless Summon Cuando exactamente un monstruo Con ataque de 1500 o menos invocado de manera especial en mi campo Y mi oponente controla un monstruo Puedo invocar tantas copias del monstruo que yo quiera De la mano o mazo cementerio Mi posición de ataque Y mi oponente puede hacer lo mismo La idea es que si yo ataco con cualquiera de las naves Con cualquiera de las máquinas Invoco un Big Viper Y luego Inferno Reckless Summon Trae a las otras dos De modo que todos estos ganan 3600 de ataque Y puedo lanzarlos contra lo que sea, básicamente Dos copias de Twin Twister Lo bueno de esto es que tengo buenas cartas para descartar Tengo los Big Viper Ties of the Breath Si no lo voy a usar Algunas de estas naves también pueden ser sacrificadas en caso de emergencia Y solo tres trampas Como digo, el mazo original no tenía trampas Pero decidí colocar por si acaso Dos Infinite Permanent y un Solemn Judgment Nada más que decir ahí En términos de Xyz El mazo originalmente tenía unos cuantos Link Monsters Pero como es el evento Synchro Xyz Lo saqué Tenemos entonces Una copia de Utopia Base Todo es nivel 4 Así que todo el engine de rango 4 ayuda Dos copias de Gear Gigan X Quitándole un material Me permite conseguir una máquina a nivel 4 menor Fácil Permite hacer combos, básicamente Una copia de Abyss Dweller Permite Negar cualquier efecto del cementerio oponente Al minuto que no usé esta carta mucho Y tal vez debí haberla usado un poco Una copia del número 106 de Jagen Han Cuando mi moneta activa un monstruo de efecto Puedo quitarle dos materiales Y elegir un monstruo de efecto de mi oponente Mientras Jagen Han esté en el campo Ese monstruo no puede usar sus efectos Y tampoco cambiar su posición de batalla Una copia de Silent Honor Arc Quitándole dos materiales Puede absorber un monstruo en posición de ataque Que fue invocado de manera especial del campo oponente Lo cual es una buena forma de quitarse algunos monstruos Y si fuera a ser destruido por batalla o efecto Puede quitarse un material, básicamente Una copia de Evil Storm Excited Knight Creo que se pronuncia Una vez por cadena Durante la main phase Durante mi main phase O fase de batalla del oponente Si mi oponente tiene más cartas en su campo y mano que yo Le puedo quitar un material Y destruir todas las demás cartas en el campo Es como un mini-sus, básicamente Una copia de Heavy Armored Train Iron Ball Quitándole un material Le permite a una máquina atacar directo Pero otros monstruos no pueden atacar Y si esta carta destruía Por la carta de un oponente en batalla o efecto Puede añadir un monstruo máquina a nivel 4 Es básicamente como un Finisher en cierta forma Una copia de Tornado Dragon Quick Effect Quitas un material Destruyes un hechizo Trampa en el campo Útil, simple Efectivo Una copia de Baguska El terrible Tapir Cansado Durante la standby phase Tiene que quitarse un material Y si no se puede se destruye Mientras está en posición de ataque No puede ser destruido por efectos de cartas Ni ser el objetivo de efectos Y si está en defensa Fuerza a todos los monstruos a modo de defensa Y les niega los efectos En este evento Baguska es casi indestructible Porque me va a permitir Como no hay monstruos Link Que son inmunes a su efecto Son básicamente 2-3 turnos Que puedo stalear Para buscar una carta si necesario Una copia de Time Team Redoer Durante la standby phase Se puede absorber la carta De la parte de arriba del mazo Del oponente como un material Y después de eso Quitándose materiales Dependiendo de la carta que se quita Tiene diferentes efectos Con un monstruo Se remueve a sí mismo Hasta el final del turno Con los hechizos Roba una carta Y con las trampas Toma una carta En el campo oponente Y la pone en la cima del mazo Permitiéndole robarla Y absorberla en el siguiente turno Es simple Y es un efectivo Rango 4 a veces Para simplemente tener algo Una copia de número 60 Dugar es el Timeless Puedo quitarle 2 materiales Y elegir uno de los efectos Saltarme en la siguiente fase Robo Y para eso robo 2 cartas Y descarto 1 Saltarme en mi próxima main phase E invocar un monstruo en cementerio En defensa O saltarme en la siguiente fase de batalla Y duplicar el ataque De un monstruo que yo controle La idea es Poder colocarlo Después usar otras máquinas Para ir en full Duplicarle el ataque Bla 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 Todo eso Y finalmente una copia De Divine Arsenal Zeus Porque Estoy usando mucho Xyz Tengo que usar a Zeus Es como La pieza final En cualquier mazo Con Xyz Pero ya Este mazo es Estúpido Y Estoy sorprendido De que me fue mejor De lo que esperaba Especialmente considerando Los mazos Que tocan En este evento Soul Sword Es muy usado aquí Así que vamos a estar viendo 3 duelos ahora Todos victorias Ninguna de las derrotas Que obtuve Me parecieron como Interesantes de hablar Fueron simplemente como Intenté instalear Con Baguska Y luego no conseguí nada Y perdí Básicamente Ok Vamos con el primer duelo Y como dije Tengo la suerte De que los duelos Que vamos a ver Fueron como Un par de mazos Relativamente Únicos Pero ya Habían algunos mazos Que estaban siendo usados Demasiado Ya sea por el soporte O las cosas Desgraciadamente Tengo que empezar yo Y no tengo Tides of the Bread Así que solo coloco A Jade Knight Y Solen Judgement Boca abajo Es como Ok Tendré que aguantar Un turno con Algo de dolor Necesito otro monstruo Para poder usar Iron Con el siguiente turno Normalmente usa Harpy's Feather Duster Elimina Solen Judgement Es como Ok Luego pone a Unchain Twin Aruja Si es destruido En el campo Por un efecto Excepto el propio O en batalla Puede invocar a otro Unchain de la mano O el mazo Y los Unchain Interesante Porque sé que ellos Usan Link Monster No Usan muchos Exists Entonces no sé Que es lo que tiene Preparado ahí Decide atacar Con Aruja Y se hace 300 De daño Ok Coloco una carta De acá abajo Y yo aquí Tengo que estar viendo Ok Tengo que Ver si puedo conseguir Alguna de mis Victory Viper Desgraciadamente No tengo nada Coloco Twin Twisters Y Harpy's Feather Duster Boca abajo Por si acaso Y termino el turno Es como Ok Esta mano es lenta Voy a tener que Sobrevivir un poco Aguantar el daño Y Ver que pasa Pero no El decide Atacar No atacar Y saltar el turno No tiene nada Consigo Inferno Reckless Summon Y desgraciadamente Tengo que terminar de nuevo Y increíblemente Que esto pasó No estaba esperando En ningún momento Que me pasara esto De tener un Un duelo tan lento Decido usar Twin Twisters Destruir las dos cartas Y afortunadamente No son cartas De los Unchained Son Fogblade Y Call by the Grave Que en mi opinión Es bueno Quitarse las dos cartas Encima ayuda Robo a Fakion Vera Pero no puedo hacer nada Desgraciadamente Mis monstruos Tienen justo No suficiente ataque Necesito una copia De Blue Thunder Aquí decide atacar Con Unchained No sé por qué ¿Sabes pensó que Me iba a forzar A activar esta carta? Consigo Limiter Remover Y aquí es donde Finalmente puedo hacer algo Jade Knight Y Fakion Van al ataque Utilizo Limiter Remover Para poder duplicarles El ataque Fakion Vera Destruye a Aruja Y luego puede usar Su efecto para Enviar a uno De los Victory Vipers Al cementerio Y él activa El efecto de Aruja Invoca Al que sabía Que iba a invocar Unchained Soul Se puede invocar Cuando una carta Que Se destruye Por efecto O batalla Pero en este caso Se invocó por Aruja Si esta carta invocada Puede descartar una carta Y destruir una carta En el campo Y donde la Enphase Está en el cementerio Porque fue destruido En el campo Puede re-invocarse Pero después se va Al fondo del mazo Y aquí me cuenta Un pequeño error Envió a Victory Vipers Y él usó el efecto Para destruir a Jade Knight Y desgraciadamente Quedo sin nada Mi idea era después Ir con estos dos En un Exist Y protegerme Después de eso Así que aquí estoy En mala posición Tengo que aguantar Tomar los 3000 de daño Desgraciadamente Pero es todo lo que hace No coloca ni siquiera Una carta Y Aquí cometo Un error eventualmente Robo otra copia De Inferno Reckless Summon Coloco como defensa Ash Blossom El gran problema Que tengo es que No voy a hacer nada Por algunos turnos Pero después Porque olvidé leer La primera línea Que solo puede invocar A este monstruo Una vez por turno Entonces si usaba Inferno Reckless Él iba a poder invocar Solo una copia De Unchained Soul Y eso igual Me habría ayudado Porque aquí por ejemplo Coloco esto Y aquí es donde hago Eso Ah Me equivoqué Me pasó a no revisar Los duelos No lo hice Oh no Porque me dije Ok Con los El aumento de ataque De cada uno 2004 Todos tendrían 3006 Debería poder Superarlo sin problema Pero Resulta que Él no llevaba Otras copias De Unchained Soul Lo cual Me pareció raro Entonces Ataco con Victory Viper 4008 Viper Va con esto Y Invoca el token Que también recibe Los bonos Entonces también Es un token De 4008 De ataque Y luego Un montón De ataques Directos Y listo Aún si hubiera invocado Otra copia De Unchained Soul Habría podido ganar Creo ahí Pero ya Es algo que me va a pasar Un poco En algunos duelos Que no Cuento una forma De terminar el duelo Y tengo que Estalear un par de turnos Lo cual No es divertido Pero es necesario A veces Duelo Número 2 Y Ya En este paso Me está sintiendo Un poco confiado Con el mazo Porque había estado Derrotando unos cuantos Mazos De manera que no esperaba Y con otros Pierdo Súper fuerte Mi poniente empieza Dos cartas boca abajo Monstruo en modo defensa Y eso es todo Aquí decido Ya que tengo maxi Decido Hacer lo más obvio Empiezo con Harpish Feather Duster Para destruir Lo que tenga en el campo Decido guardar Twin Twisters Para después Destruyo Drowning Mirror Force E Infernity Break Y aquí me di cuenta Son Infernities Este es un mazo De monstruo Que depende De tener Cero cartas En la mano Y es como Ok Tal vez pueda Volverse peligroso Uso el efecto Silver Gadget Para invocar A Lord British Con Lord British Ataco primero Destruyo A Infernity Avenger Y luego Ataco de nuevo Con el efecto De Lord British Y luego Con Silver Gadget Un ataque directo Ya empezando Bastante bien ahí Y decido En mi Main Phase 2 Usar a los dos Para poder ir En Gear Gigan X Y poder usar Su efecto Para poder conseguir A uno de los Big Vipers Rápidamente en la mano Y con eso termino No me preocupo Mucho aquí Porque no tiene Mucho campo Y los Infernities Dependen De tener La mano vacía Para esto Él solo coloca Una carta En modo defensa Y termina el turno Yo robo Foolish Burial Y decido usarlo Para colocar A otro Viper en el cementerio Invoco a Jade Knight Y decido Atacar con Jade Knight Y Raramente De forma rara Esto siempre me pide Invocar al del cementerio Primero No al de la mano Pero igual Solo puedo invocar Uno a la vez Logro hacerlo Destruyo a Su monstruo Luego ataque directo Con Gear Gigan Y Big Viper Y en la main phase 2 Decido Usar estos dos Para poder ir En otra copia De Gear Gigan X Y aquí comete Un pequeño error Que No es mucho Le quito un material Aquí para poder Conseguir a Gold Gadget Y le quito un material A este Para poder Ir en Tomar a Silver Gadget Y aquí Decido terminar el turno Pude haber usado A este Para ir en Sus y tener Un Sus Con dos materiales Ese fue como Un error Y hubiera sido Un poco más útil No cambia mucho El resultado Pero siento que Habría podido Hacer un poco más El uso del efecto De Inferno y Wildcat Enviando un Inferno De su mano Al cementerio Para invocarlo Yo decido usar Maxi Solo por si acaso El invoca Artfin Y usa el efecto De Wildcat Para convertirlo En nivel 4 Y con los dos monstruos Va en Malevolent Sim El utiliza El efecto De Malevolent Sim Para poder Quitar su material Y remover Al Girgagan Que tiene material Y ataca Con Malevolent Sim Y ahora gana 3 de rango Y 300 de ataque Pero ya tengo Ganado aquí Lo único que tengo Que hacer Es jugar Y listo Regreso a mi Girgagan Y decido Solo porque puedo Silver Gadget En Gold Gadget Y Gold Gadget En Falkion Ataco con Falkion Activo el efecto Del Big Viper En el cementerio Lo invoco Gana el boost Ones Y todo el boost Ahí 2004 Y listo Y si no hubiera Hecho eso Habría destruido Igual a Malevolent Sim Y atacado directo Con todo Y así es como El mazo de Funciona Mi poniente coloca Un monstruo Y si puedo Pasar sobre ese monstruo No hay ningún problema Y finalmente Tenemos la tercera Batalla aquí Y este es uno De los mazos Que ha estado apareciendo Mucho Últimamente Porque recibo Un nuevo soporte En Master Duel Y ya es molesto Blue Eyes Mi poniente empieza Coloco una carta boca abajo Y activa el efecto De Alternative Para poder invocarlo Y termina el turno Aquí estoy Pensando Que es lo que puedo hacer Efectivamente Pero tengo algo Consigo una copia De Fulish Barial Y entonces saco A el Big Viper Luego invoco A Falkion Veyra Decido atacar Y usar el efecto De Big Viper Para poder colocarlo Y él activa Destined Rivals Que si controla Blue Eyes O Dark Magician Que lo tiene Ni el efecto De los monstruos Boca arriba Que yo controle Al momento Lo cual Fue mal jugado Porque Yo esperaba Que Big Viper Fuera invocado Y anular su efecto Porque aquí Igual voy a poder Recibir el boost Y luego Limited Remover Para ponerle 4800 1008 En el primero Falkion V Después envía A otro Pero se niega Me obliga a elegir El efecto Lo cual es raro Y luego ataco Directo con Big Viper Por 2004 Y en la Main Phase 2 Decido utilizarlos Porque van a ser Destruidos por materiales Y decido usarlos Para ir en Gear Guy and X Y aquí Cometo un error Que Después me di cuenta Ya se pude Haberlo Arreglado Deseo conseguir A Silver Gadget Debí honestamente Haber usado Monster Reborn Y robarle Esto Ya van a ver Por qué El ponente Primero empieza Con Return of the Dragon Lord Que le permite Invocar Alternative Del cementerio Decido de inmediato Usar Infinite Permanent Para que no me pueda Destruir A Gear Guy and Igual lo va a destruir Por batalla Pero No sé Prefería Que hiciera eso Tal vez No debí haberlo Guardado Quien sabe Robo una carta Twin Twisters No mucho que puedo Hacer aquí Invoco a Silver Gadget Uso Monster Reborn Para traer de vuelta Big Viper Y aquí decido Jugar Defensivamente Ya que no tengo Mucho que hacer Utilizo a mis dos Monstros Para ir en Baguska Modo defensa Y esto me va a permitir Construir una mano Más útil Básicamente Y mi ponente También no Puede hacer mucho Aquí Utiliza Melody of Awakening Dragon Descartando Un Blue Ice Para poder Poner a Jet Y un Blue Ice Regular en su mano Y Jet Es el monstruo Que me preocupa Porque Jet Inmuniza Las otras cartas Y Puedo además Devolver cartas A mi mano Saco una copia Inferno Reckless Summon No mucho que puedo hacer Pero saco a Big Viper Ahí Porque si voy a usar Reckless Summon Mejor uso Lo uso En el monstruo Correcto No puedo hacer Nada de nuevo El problema De los Blue Ice Es que a veces Briquean súper fuerte Pero yo estoy en las mismas Saco el segundo material De Baguska Y decido terminar Pudo haber ido Con Jade Knight Inferno Reckless Big Viper Pero Decido esperar Por si acaso Para ver si puedo conseguir Algún mejor monstruo O alguno de los gadgets Robo Saco A Baguska Se destruye Así que voy Jade Knight Voy al ataque Utilizo el efecto De Big Viper Y aquí es lo que me molesta Con Inferno Reckless Summon Como Alternative Se considera Blue Ice Mientras está en el campo Él puede invocar Tres Blue Ice Básicamente Tres Blue Ice Estándar Pero esto también Beneficia a mí Porque voy a poder Ir y empezar A atacarlos a ellos El primero Se protege Con Return of the Dragon Lords Pero aún así Lo ataquí 600 con el segundo Y ahora invoca A Jade Lo bueno es que El efecto de Jade De devolver cartas Es solo Si Jade Es atacado Una vez por turno Destruyo al segundo Blue Ice Destruyo el tercer Blue Ice Finalmente Main Phase 2 Y decido Hacer algo Que no había hecho En los otros duelos Utilizo dos Big Viper Para ir en Silent Honor Arc Y uso su efecto Para absorber A Jet Dragon Y poder sacarlo Del campo Luego decido Usar a los otros dos Para ir en Excited Knight En caso de emergencia Puedo Destruir el campo Completo El problema es que Por el momento Es difícil Porque tengo 5 cartas En total Y él tiene 6 Decide intentar destruir A Honor Arc Pero le quito El material Para protegerlo Descarta A Soul Beat Para ir por A Soul Mod Activate No se por que Luego va por Chaos Pace Envía un Alternative al Cementerio Para poder conseguir A Chaos Dragon Leve a Nier Luego remueve Un Blue Ice Alternative Y otro Blue Ice Para Leve a Nier Y por su efecto Puede invocar Un Monstruo El Cementerio Así que resucita Jet Luego usa El efecto De Chaos Space Para poder recuperar A su Alternative Al Mazo Roba una carta Luego usa Leve a Nier Alternative Para ir en Hope Harbinger De Dragon Decide atacar Yo decido Que aquí Ya Voy a usar El efecto De Xiron Lo tengo que usar Una vez Y solo destruyo A Jet Porque sus otras Cartas son Inmunizan Pero en la batalla Puedo usarlo De nuevo Destruir A Harbinger Y desgraciadamente El va a traer De vuelta A Jet Pero Prefiero eso Y que destruya A Xiron A Yo simplemente No poder hacer Otras cosas Regresa a Xiron Al Mazo De hecho Que al mismo tiempo Lo había olvidado Y Pude eventualmente Haberlo usado De nuevo Para poder ir En algo No mucho Que puedo hacer Aquí Except usar Twin Twister Descartar Tides of the Breath Y Ya Olvidé Que El inmuniza Todas las cartas No solamente A los monstruos Decido colocar A Falkion Vera En modo defensa No tengo mucho Que puedo hacer Aquí El invoca Dictator of D Y ataca Con Jet Devolviéndome El monstruo A la mano Y haciendo un replay El gran problema Aquí Es que Dictator of D Como él Tiene un blue ice En el campo Él elige Los objetivos De mis ataques Entonces Dictator of D Está protegido Por el momento Solo necesito Una carta Y afortunadamente La consigo Raigeki Puso Raigeki Y elimino A Jet Que es la única Arta que se va a destruir Y Técnicamente gané Voy a atacar Con Viper Y voy a invocar A uno de los Big Viper Del cementerio 2004 Y listo Turno 14 Pero logré Ganarle Con una Ventaja Bastante alta De 5700 puntos De vida Lo cual No esperaba Y listo Pero ya Es un mazo Ridículo Es súper ineficaz En cualquier otro modo Solo funciona bien Porque Este evento Algunas personas No están construyendo Hoy los mazos Creo Y están usando Mucho el mazo De préstamo De los Soul Sword Pero Ya Afortunadamente Eso es lo que ayuda Como siempre Gracias a todos Por estar aquí Y los veré En el siguiente video O en mis streams De Twitch Cuídense